¡Hola! ¿Cómo les va? Yo soy Sabi. ¡Vamos a comenzar! Este es el Cus Cus. Yo lo compré en cajita, tipiak. Y la versión es sémola de trigo precocida con jitomate y hierbas provenzales. Este es un sobrecito. Les voy a mostrar. Vienen solamente dos sobres. Así es el sobrecito. Aquí tengo un sobre. Y según las instrucciones es que le agregue 150 mililitros de agua caliente. Voy a calentar el agua y regreso con ustedes. Voy a tapar. Lo dejo reposar durante ocho minutos y regreso. Ya quedó listo el Cus Cus. Ya nada más lo voy a mover con un tenedor. Muy suavemente según lo que dice ahí las instrucciones. Ahora le voy a agregar plátano aplastado, licuado o como ustedes gusten. Es para que se pueda compactar el Cus Cus. No pasa nada, eh. Ustedes le pueden agregar chía, linaza, manzana. Hay muchas maneras de hacer lo que le llaman el huevo vegano, que no es huevo vegano, obviamente. Yo tengo estos moldecitos. Qué bien. Vamos a compactar muy bien. Aplastamos. En el balalaica fue. Lo siguiente es que lo voy a llevar al horno. Yo tengo horno eléctrico. 180 grados centígrados por unos 10 minutos. Regreso con ustedes. Ya salieron del horno mis rosquillas. Lo siguiente es que como betún les voy a poner aguacate. Y encima le voy a poner zanahorita rallada. Ahora sí, a probar. Bueno, ahí pueden ver ya mis rosquillas ricas y deliciosas. Voy a probar. Qué delicia, qué delicia. Qué delicia, qué delicia. Qué maravilla, qué maravilla probar estas rosquillas. Yo les digo cómo me quedó. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. No, no, no. De veras, ¿eh? Así es como me la voy comiendo. Espero que hagan esta receta. Sí está un poquito cara la sémola, como ya les dije. El couscous, pero vale la pena. Me gustó mucho porque se combina perfectamente y exacto el plátano con el couscous. Sabe entre dulcecito y saladito. Eso se conjuga muy bien y pareciera que ustedes estuvieran comiendo como un panquecito de harina. Así, hagan de cuenta. Así me pareció a mí. Ustedes y ya nos vemos hasta la próxima. Ustedes y yo nos vemos hasta la próxima semana. Bye, bye.